Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro haul de materialescolar que sabéis que son una de mis mayores perdiciones, todas las libretas, fosforitos, rotuladores y estas cosas tan chulis que venden en materialescolar.es porque sí, han vuelto a contactar conmigo para hacer otra colaboración y hemos preparado una sorpresa muy guay, así que os la anunciaré al final del vídeo quedaros hasta el final porque mola mucho Hoy os voy a enseñar cuatro cositas que me compré, no me pasé pero sí que he repetido con algunas cosas que me encantaron y he decidido pues ampliar mi stock, por llamarlo de alguna manera pero no me rollo más y vamos a empezar Sí, he vuelto a pedirme otra libreta de Oxford, de estas que es de las que tienen rayas dentro la verdad es que como os comenté en el anterior haul donde me visteis que también la pedí igual el mismo color, me han encantado, son súper prácticas y la verdad es que no había usado nunca las libretas de rayas que son estas que son sólo horizontales, que no son de cuadros y la verdad es que me ha gustado mucho, las estoy utilizando para varias cosas me he pedido otra porque las que ya me pedí antes están para la uni y eso las estoy utilizando básicamente pues para apuntes, trabajos y demás y necesitaba otra porque estoy trabajando en un proyecto secreto, muy secreto del cual no os puedo decir ni mu, sólo que me encanta y va a ser una pasada se acabó y ya está, entonces me he pedido esta pues para trabajar en ese proyecto porque necesitaba una libreta en la que apuntar todas mis ideas y tal y prefiero tenerlas por separado y esta pues me ha gustado un montón, así que me he vuelto a pedir una otra cosa que me he pedido que es una de mis favoritas para organizarme la conocéis desde hace un montón de tiempo porque es algo que utilizo creo que desde que comencé con el canal fue una cosa que me encontré por pura casualidad y la verdad es que cuando comencé a usarla me encantó, me cambió la vida en muchos aspectos y a día de hoy sigo utilizándola aunque tengo el bullet journal pues esto me sirve para organizarme el canal y ahora que tengo algunas ideas más extras que voy a tener que calenderizar digamos de alguna manera pues me he pedido otra y es una de mis famosas planners que en verdad es una agenda de programación de la marca Aditio son aquellas que os conté que me compraban el Abacus y resulta que las tienen en material escolar y fue como oh dios mío, esto tengo que pedirlo porque en serio la han rediseñado un poco, es más mona ahora pero es básicamente, sirve para que los profesores se organicen la semana yo lo que hago es un display de estos que sería una semana yo lo utilizo pues como si fuera un mes y cada bloque pues coloco el número de mes y voy organizando por ejemplo los vídeos que voy a publicar o incluso para la uni alguna vez también la he usado es una herramienta de organización que creo que es genial aunque no la uso literalmente como debería usarse pero bueno que como siempre todo lo tienes que usar a tu modo o como a ti te vaya bien y bueno, decidme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo enseñándoos un poco como la monto o como la organizo o con algún ejemplo y demás bueno, dejemos el papel aparte porque las tres últimas cosas que tengo que enseñaros son coloritos returadores, fosforitos y demás vale, hay dos que tenía ya vistos desde hacía mucho tiempo que quería comprarme para probarlos, usarlos y hay unos que ya tengo pero no pude resistirme el hecho de comprármelos otra vez porque este es el paquete de 6 de los fosforitos pastel de Stabilo tengo el de 4 la verdad es que me encantan, es que me los estoy comiendo literalmente se me van a gastar en nada pero bueno, están las cosas para usarlas y básicamente lo utilizo pues para el bullet journal, para subrayar alguna parte de los apuntes para que un título quede más mono y demás porque los tonos son preciosos en el de 4 te vienen estos 4 primeros que son el rosita salmón, el lila, el azul clarito y el verde menta y en el de 6 aparte de estos 4 te vienen el naranja y el amarillo mira, una chorrada pero como sé que los voy a usar igualmente y que me han encantado pues he dicho bueno, pues mira, aprovecho que están de 6, tengo los dos colores nuevos y además pues ya los tengo de reserva para cuando se me acaben aquellos porque ya os digo que me gustan tanto que van a burlar ahora sí que sí, entramos en lo chuli voy a enseñaros primero los chiquitines que también son de Stabilo son estos rotuladores, son de punta un poco más gordita y son acuareables, ¿vale? no sé si lo sabéis pero las acuarelas me gustan mucho no soy buena para nada pero me gusta chapotear y probar y hacer dibujitos y demás y estos son rotuladores como si fueran los Stabilo gorditos de estos así, de punta un poco más gruesa, no son los de punta fina y hay 8 tonos que son tenemos amarillo, color salmón carne, sí, más color carne que salmón un rosa, un azul clarito, un azul turquesa, un verde, un lila gabanda y un gris entonces tú con esto lo puedes utilizar como si fuera un rotulador normal pero luego si le aplicas agua con un pincel pues se vuelven acuareables enamoradita que estoy ya los he probado un poco y a la que tengo un poco de tiempo libre y pueda volver a dibujar y a pintar creo que van a ser muy buenos amigos míos igual que los siguientes que os tengo que enseñar porque como bien sabéis si os gusta el mundillo del lettering y del bullet journal hay unos rotuladores fantásticos, famosísimos que se llaman Tombow que valen una fortuna y que como soy una patata y aún no he empezado con esto del lettering cosa que quiero probar porque es algo que me gusta aunque en mi letra es un poco chichurría pero quiero probarlo pues mientras estaba haciendo el pedido en la web de material escolar estaba buscando y tal y cuando encontré los acuareables estabilo encontré otros que no pude resistirme en comprar que fueron estos la marca es Lira yo no la conocía personalmente nunca he usado nada de ellos pero vi que tenían buenas reviews y que algunas youtubers del bullet journal y instagramers también lo recomiendan son una pasada los he probado un poco así para hacer un poco de testeo y la verdad es que molan un montón son pinceles que tienen dos puntas estos son los tonos que nos vienen tenemos tres tonos diferentes de amarillo naranja, rojo, un rojo amagentado azul claro, azul oscuro, verde dos marrones y uno negro entonces mira voy a sacar este azul el rotulador es tal que así entonces en la punta donde tenemos el tapón de color están los... la punta gruesa de pincel para hacer los trazos tan chulis del lettering y luego en la otra parte es el rotulador fino que es como un rotulador normal ya veréis que al que aprendo a hacer lettering tendréis un montón de vídeos de estas cosas porque quiero probarlas y me parece tan cookie tan adornado que con nada lo escribes y te queda un título percioso pues para el bullet journal los apuntes o lo que sea tengo que probarlo tengo que aprender verano otra cosa para hacer en verano esta es la última cosa que me he comprado del haul pero aquí llega la sorpresa como os he prometido al principio del vídeo hay una sorpresa aquí esperandos porque quiero celebrar con vosotros que ya somos más de 13.000 en el canal cosa que me alucina el canal está creciendo a pasos agigantados y me hace muchísima ilusión muchísimas gracias a todos los que llegáis aquí de nuevo y bueno básicamente hemos hablado con materialescolar.es y hemos decidido montar un sorteo el sorteo lo vamos a hacer en instagram y ahora os voy a enseñar algunos de los productos que vamos a sortear porque son algunos de mis favoritos y que siempre acabo usando y que creo que os van a gustar y luego os comento lo que tenéis que hacer pues para poder participar bien, bien como podéis ver son unas cuantas cosas veréis que son algunos de mis favoritos que los habéis visto más de una vez en el canal porque son cosas que he utilizado y que me han funcionado entonces pues he montado un poco el sorteo en función para que vosotros podáis aprovecharlo para comenzar ahhh sí, os he dicho que me han encantado y que las estoy usando un montón así que tendréis una libreta Oxford de color menta con el interior a rayas una planner para que os podáis organizar y os podáis pues organizar todos los proyectos todas las cosas que queráis hacer semanalmente el estudio, las clases yo que sé, lo que se os ocurra lo podéis organizar aquí una carpeta de fundas de estas transparentes creo que son unas 60 el color creo que no será el mismo el de la planner quizás también varía la libreta sí que será de color azul pero bueno, son donde hago mis famosas biblias os dejo también un enlace en las tarjetas para que veáis como las monto y así pues podáis usarlo bien básicamente aquí podéis organizar todos vuestros apuntes los esquemas que os preparáis para exámenes o lo que queráis también podréis ganar un paquete de los bolis estos que son los paper matte enjoy pero el tamaño mini que son perfectos para meter en el estuche llevar en el bolso que no ocupan tanto espacio y van súper bien os lo dije y os lo he comentado en varios vídeos me encantan escribes bastante más rápido y son muy cómodos de usar y de coger así que también podéis ganar un paquetito de estos y por último los fosforitos de estabilo en tonos pasteles es el paquete de 4 en el que tendréis el azul, el lila, el rosa y el verde pues eso es todo, todo, todo lo que podéis ganar en el sorteo ahora os explico las condiciones es un sorteo a nivel nacional que incluye España y las Islas Baleares las Canarias no están incluidas el sorteo lo vamos a hacer en Instagram entonces para poder participar tenéis que seguirme en mi cuenta de Instagram os dejo aquí todos los enlaces que es christinehack tal cual, como siempre y luego también tenéis que seguir el perfil de materialescolar.es que es el que os pongo aquí abajo entonces para participar una vez ya nos seguís a los dos lo que tenéis que hacer es buscar en mi perfil esta foto que es la del sorteo y en ella mencionar a tres amigos pues para poder entrar a participar en el sorteo recordad que tenéis que tener las cuentas en público pues para que podamos ver que cumplís todas las condiciones que si no luego es un poco caos y nada más eso es todo lo que tenéis que hacer para participar pues nada, espero que os haya gustado que participéis en el sorteo muchísimas gracias a todos por haberos suscrito y nos vemos en el próximo vídeo adiós